La gente piensa que los políticos muchas veces andamos en las altas cumbres del poder sin advertir que en muchas oportunidades uno deambula por el país, anda recorriendo el país entero. Yo acabo de venir nada más ni nada menos que de 52 localidades en los últimos 20 días, no estando con mi familia, con mis hijos, hablando con muchísima gente en varios departamentos de la República. La Rañaga llega a Paisandú después de recorrer 52 localidades del país en 20 días. La gente dijo, espera un cambio en la manera de gobernar que no es de izquierda ni de derecha, sino de un gobierno que piense más en el interior. Es un cambio de ver el país desde el interior, es el cambio de gobernar también desde el interior del país, porque hay postergación, porque hay inequidades, desigualdades en materia de educación, de salud, de seguridad pública, de obras de infraestructura vial, de políticas de desarrollo nacional en cuanto a radicar emprendimientos productivos. Agregó que faltan más escuelas, hay que mejorar UTU y la salud. Usando su particular forma de definir situaciones, refiriéndose al gobierno del Frente Amplio, afirmó, hay una suerte de guitarreo. Con respecto al remate de Pluna, se alegró por los trabajadores, por el dinero que dejará el negocio, pero no eludió preocupaciones. Me preocupa la conectividad, me preocupan los trabajadores, me preocupa todo lo que pueda significar una cantidad de reclamos de miles de compatriotas frente al cierre de Pluna, porque lamentablemente quizás esto se podía conseguir con la empresa abierta y no cerrada, pero no quiero ver el vaso vacío, sino la parte del vaso lleno y bueno, ojalá que esto pueda ser el comienzo de otras respuestas que puedan servir para el país. A mí me alegra cuando se obtienen resultados para los uruguayos. Yo nunca practiqué en mi vida la política del cuanto peor mejor, muy por el contrario.